dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal para que más personas tengan acceso a este conocimiento las personas dicen voy a hacer el ritual de magia porque quiero proyectar una energía porque quiero transformar la realidad entonces siempre piensan que el movimiento energético está afuera y no piensan el movimiento energético mágico desde adentro cuál es la importancia de esto que nosotros reflejamos nuestra realidad energética interna en el mundo exterior todo es una proyección interna personal lo que es adentro es afuera es una ley de la metafísica lo que es abajo es arriba si tú estás vibrando en un determinado nivel de conciencia lo que es abajo es arriba significa que tú en el arriba vas a tener un correlato vas a tener una conexión con entidades deidades y espíritu guías o energías en ese mismo nivel vibratorio del de la arriba o el arriba significa el mundo espiritual o los mundos sutiles lo que es adentro es afuera según como tú estás vibrando eso se va a reflejar en el afuera por eso todo depende de uno todo depende de uno la creación de la realidad de tu mundo con lo que tú conectas entonces cuando la gente sin entender esto que el primer trabajo de la magia empieza por uno trabaja la magia afuera hace un ritual y pretende mover energía esa energía va a estar en sintonía con tu vibración interna o sea si tú sientes que no mereces la felicidad te sientes culpable siente que todo va a salir mal hay mucho pensamiento limitante mucha emoción tóxica hay falta de paz interior atraes conflictos en la vida entonces tú dices yo quiero cambiar mi realidad voy a hacer un ritual y haces un ritual en el afuera y lo que es afuera es adentro hay que empezar a trabajar siempre la adentro lo que es abajo es arriba hay que trabajar el abajo la gente dice quiero conectar con espíritus de luz y quiero lograr tal o cual movimiento energético que me abra todas las puertas la felicidad la abundancia van por el arriba pero no trabaja en el abajo es como el que quiere comenzar a construir una casa y empieza por el techo y no por el suelo no por los cimientos esto es lo mismo por eso hay tantos problemas cuando las personas buscan los rituales de magia y no resultan efectivos porque la persona no toma en cuenta que tiene que haber un trabajo interior un trabajo interior que se puede un trabajo interior que se puede desarrollar de muchas maneras posibles porque todos somos distintos tenemos distintos saberes distintas formas de entender las cosas pero hay puntos en común si tú eres una persona por eso vuelvo a explicar el mismo ejemplo que yo creo que es fácil si tú eres una persona que siente que no merece la felicidad porque te sientes culpable porque te ha ido mal y estás programado para seguir creyendo que todo va a salir mal y trabaja en la afuera y dice voy a traer el amor y la abundancia haces el ritual pero el adentro es 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 el que atrae no es sólo el movimiento energético que se produce en el ritual sino que tú en tu vibración en lo que yo digo el adentro estás atrayendo estás vibrando estás también proyectando el universo esa energía como está la dentro de uno está claro que cada uno ve y entiende todo esto en su nivel de conciencia entonces algunas personas dicen como expliqué antes creen que conectan con las energías o con deidades que están conectados al amor y solamente conectan con energía conectan con un mundo espiritual que está conectado a su propio nivel vibratorio porque no pueden captar otra cosa entonces si uno les dice explique como explíqueme cómo piensan cómo actúan esos dioses que usted dice que son poderosos y son de amor si rodrigo se lo explico esos dioses castigan a los que son malos si alguien me hace algo y yo le hago un ritual a ese dios ese dios se va a encargar de castigarlos son dioses que trabajan con los amarres con la venganza con el amor porque la persona va a sintonizar sólo este tipo de explicación porque vibra en ese nivel entonces eso le va a aparecer el poder o la luz o el amor o algo que vibra alto porque está en este nivel de conciencia como personas que vibra muy bajo que van a creer que las entidades están a su servicio para para complacer toda clase de caprichos egoicos entonces van a decir son poderosas las entidades me van a cumplir mis caprichos que tienen que ver con la venganza con el castigo y cuando castiga esta persona voy a estar bien estoy seguro que voy a estar feliz y y estas entidades están haciendo o dios está haciendo lo que tiene que hacer que es impartir justicia es castigar a las personas que se portan mal pero porque lo están pensando en un nivel de conciencia de baja vibración y como sé esto porque cuando uno funciona por ejemplo en el nivel de la venganza ustedes que alguna vez han experimentado la venganza como todo ser humano no ustedes creen si vuelven con la mente hace el momento que estaban funcionando en un momento de luz o en un momento de la oscuridad solita estaban desesperados sedientos de castigo imaginando las mismas formas en las que ustedes castigarían a la persona que los hirió y estaban en un estado de desequilibrio mental lo estaban en la luz en la felicidad en el bienestar está claro que las conexiones energéticas mágicas y los rituales de mucha gente tienen que ver con estados de conciencia de muy baja vibración porque porque está muy motivada esas conexiones por por el adentro y que hay en el adentro deseos de venganza programaciones limitadas la idea de que dios o los dioses o las deidades son seres que están destinados a castigar a todos los que vayan contra nuestros deseos porque nosotros lo pedimos por ejemplo entonces esto es puro ego eso es puro ego y cómo debería vibrar una persona o cómo debería ser la persona la conexión con lo espiritual con el arriba con el afuera de una persona que vibra en un nivel muy alto que lo averigüe cada uno que cada uno se se sane vibre mejor y lo vaya averiguando importa lo que diga yo que cada uno lo vaya averiguando entonces si nosotros queremos mover energía y no entendemos que somos energía entonces nosotros queremos mover proyecto hacer una proyección mágica para lograr esto y lo otro y nos parece bueno eso y quizá quizá eso que queremos lograr es muy bueno no es bueno o quizá vibra abajo pero en nuestro parecer es bueno empecemos con nuestra energía porque nosotros somos energía también queremos mover energía afuera pero nosotros somos energía adentro si nosotros nos reconocemos como energía nos damos cuenta que las técnicas para para visualizar para meditar para trabajar en el mundo de los sueños y otra serie de técnicas más son técnicas que no son juegos psicológicos sino o técnicas solamente que apuntan a lo mental sino movimientos energéticos se puede hacer por eso la magia es mental la magia no es sólo ritual la magia es mental entonces si somos energía y visualizamos a la persona amada vamos a conectar vamos a transmitir porque somos energía cuando una persona hace un ritual de lo que yo le digo magia ritual muy simple supongamos con una vela una foto una manzana canela miel y hace un endulzamiento no es que la canela la manzana van a mover en energía sino que todo ese ritual muy simple van a ayudar a proyectarte a ti mismo oa tu energía porque tú eres energía no porque el ritual en sí que haga que si tú utiliza para endulzar una manzana miel y canela esos productos van a vibrar en un determinado nivel que van a lograr proyectarse eres tú el que se proyecta a través de ese ritual es tu energía es lo que tú eres energía esto no lo saben explicar la gran mayoría de los cuentos se ponen a la gente a hacer rituales tontos a personas desempoderadas que no se quieren no sé no se quieren trabajar a sí mismas entonces qué energía vas a proyectar vos si vos no te querés poner a trabajar sobre vos mismo sobre vos misma no querés elevar la la vibración no querés darte cuenta que vos sos energía que un ritual con una manzana una foto miel y canela no va a resolver todo tu problema de amor si es que por ejemplo vos no te sentís amado o vos no sabes amar a una persona que hay que empezar por ahí no por un ritual bueno espero que sea de utilidad esto